¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos muy contentos, queremos compartir con toda nuestra gente una muy buena noticia. Les comparto que estoy aquí con los presidentes y presidentas y consejeros de participación ciudadana. Está conmigo el secretario del Bienestar y está el director de Interapas. Muchas gracias, buenas tardes por acompañarnos en este gran día para esta zona. Y para ello le voy a pedir al director de Interapas que nos dé la primera información de qué estamos haciendo aquí, Toño. Bueno, un saludo a todos. Estamos aquí en la carretera 57, al lado del HIV. Este era un pozo que fue abandonado hace varias administraciones, el cual se encontraba vandalizado. Cuando hicimos una revisión de la infraestructura, cuando se inició la administración, este pozo realmente no existía. Todos los tubos que ustedes pueden ver aquí cerca, realmente es infraestructura nueva. Tuvimos que reperforar el pozo porque tenía un problema de que estaba un poco chueco. El Interapas hizo un trabajo intenso para poder recuperar este pozo. La realidad es que daba cero litros, no estaba conectado a la red. Y en este momento pues estamos aquí para entregarlo en base al compromiso y instrucción que nos dio aquí en el domingo de pilas del 30 de julio. Para poder surtir de agua a las colonias de Valle Dorado, Esmeralda, Talleres y San Patricio y Providencia. Los cuales van a tener ya una cantidad de agua suficiente. Estamos hablando de que vamos con la cantidad de litros que se pueden extraer a través de este equipo. Son 15 litros para beneficiar a 7500 personas. Realmente es un logro institucional, pero también es algo que entregamos a la ciudad como un beneficio. Y el agradecimiento por el haber participado en este proyecto. Gracias, director. Para compartir con nuestra gente. Aquí no había nada, déjame decirlo más claro. Aquí había un tubo que creo que estaba por aquí. No daba un litro de agua. Por años alguien lo abandonó. No voy a echar la culpa a nadie. Este era un terreno abandonado, maestra. Aquí vivía gente incluso en situación de calle. Cuando llegamos había algunas personas que el DIF trabajó con ellos. Vinieron los técnicos de Interapas. Se sorprendieron que aquí había un pozo que no daba nada. Lo estudiaron técnicos de Interapas. Que eso es muy importante. Es una inversión tanto técnica como financiera del Interapas. Y al paso del tiempo se inscribió entre los 10 pozos que le estamos hoy aportando a la ciudad para mitigar la crisis del agua. Este es uno de los 10 pozos. El posible 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el carretera 57, el presa 1, presa 2 y presa 3. Hoy estamos entregándole a la ciudad este pozo, el de la carretera 57, entre Chiví y a un lado, cerquita del Hostal del Quijote. Enfrente de Sendero prácticamente, ¿es correcto? La ubicación. Walmart. Que va a traer un beneficio muy importante a las colonias de esta zona. Yo le decía a los consejeros, a la maestra, que a muchas casas le va a regresar el agua por la llave. Que es lo que quieren. Eso es lo que uno quiere. Que el agua llegue otra vez de manera regular. Este pozo junto con los otros es lo que estamos logrando. Este es uno de los 10. En enero posiblemente completemos los 10. Eso es lo importante. Y eso nos va a poner del otro lado ya de la crisis del agua. Entonces ustedes son testigos, por eso los invitamos. Son testigos de la puesta en marcha de este pozo. Que de manera inmediata va a surtir agua a esta zona de la ciudad. Entonces es una buena noticia para todas y para todos ustedes. Es una manera de estar cumpliendo con el compromiso de llevar agua. Esto va a ayudar en todo. Porque esta zona que hoy se abastece de pipas, pues ya no lo va a necesitar. Y vamos a redistribuir las pipas a otro lado para que no sufran esta crisis. Les recuerdo la crisis. En febrero van a ser un año que nos avisaron que el realito no nos daba agua. Luego en mayo se materializó eso. Ya no hay agua del realito. En junio dejó de haber agua en presa de San José, en el peaje y en el potosino. Ninguna de las cuatro presas tiene agua hoy en enero. En enero del 2024. Y entramos en crisis de emergencia para distribuir agua por pipas. Y ahí yo hice el compromiso de conectar 10 pozos nuevos para la ciudad. Y este es uno de ellos. Ya conectamos el presa 1, el presa 2, el presa 3. Perforamos 6 pozos nuevos y nos encontramos este pozo que no daba un litro. Ese es el resumen de lo que hoy estamos haciendo. Yo quiero pedirle a la maestra, que es una representante ciudadana de esta zona, que nos dé un mensaje sobre esto que estamos haciendo, maestra. Ok, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues yo primeramente quiero comentarles que estoy muy contenta y muy feliz porque ya van a tener agua los vecinos. Yo soy testiga de en Valle Dorado cómo sufrieron unos meses que no tenían agua, cómo andaban las pipas distribuyendo en las casas, que a veces hubo hasta conflicto porque yo quiero, yo quiero. Yo no soy de Valle Dorado, pero soy testiga. Tengo ahí familiares. Y la verdad, agradezco y les agradezco infinitamente, alcalde, que nos esté apoyando a todos los ciudadanos. No nada más en esta zona, en diferentes zonas, sino nada más con el agua, sino en otras estaciones, ¿verdad? Mil felicidades, Interapas y al alcalde. Gracias. Consejero, adelante. Sí, buenas tardes. Primeramente, feliz año para todos. Empecemos un año, creo que un año muy bueno, porque aquí están las pruebas de lo cumplido del señor presidente para el beneficio de varias colonias de aquí, de alrededor, que estábamos sufriendo demasiado con el agua. Sí, como dice, pues sí, este era un pozo muy abandonado, mucho muy abandonado. Aquí había vandalismo, había robos, había todo. Y aquí está el logro de nuestro presidente, que se está poniendo las pilas y está cumpliendo con los proyectos que se propuso y que vamos empezando el año y va a empezar y va a empezar a hacer todos los proyectos que están en mente. Y pues aquí está el resultado de todo lo prometido, está el proceso, está todo y está cumpliendo. Muchas gracias. Yo quiero decirles que es muy importante la participación ciudadana, para mí ha sido fundamental en el gobierno. Este pozo, y déjenme les comparto, viene de un compromiso que hicimos en un domingo de pilas en Valle Dorado. El 30 de julio, un domingo 30 de julio, se estableció el compromiso de nosotros y de Interapas para regenerar el tema del agua en esa zona. Y este es el compromiso con el que estamos respondiendo. No solo Valle Dorado, Providencia y otras zonas, pero lo importante es que estamos dando seguimiento, estamos cumpliendo nuestra palabra, nuestro compromiso con los ciudadanos. ¿Quería comentarnos algo? Sí. Primeramente, buenos días a todos los que nos acompañan esta tardecita. A nombre de la, haciendo uso de la voz, más que nada, de la Junta de Participación Ciudadana de la sección A201 de Valle Dorado, pues aquí con los funcionarios, el alcalde, agradecerles por las gestiones que se hizo y tomarnos en cuenta el habernos apoyado con esta gestión. El domingo 30 de julio del año pasado hicimos un compromiso y el resultado es el que estamos en estos momentos manifestando, que ya estamos muy agradecidos. Pues de hecho, en realidad, todavía estamos teniendo problemas con la situación del agua. Esperamos que ya con este pozo, ya no surtan, pero ya por medio de la red, porque es un relajo por las pipas. Algunos vecinos no les, no les, este, que no les surtían, a veces no estaban, y lo más importante, que ahorita ya se va a hacer por la red. Es correcto. No, pues alcalde, pues muchas gracias por la gestión. Al contrario, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Pues yo a nombre del Procuraduramiento Providencia quiero darle las gracias a nuestro presidente, Enrique Galindo, maestro, porque el día 30 de septiembre también tuvimos nuestro domingo de pilas y también fue un compromiso de él para todos los vecinos aquí del Procuraduramiento Providencia. De antemano le doy la gracia y a todo su comité, a todos los que participan, ¿verdad? Y también la compañía de todos mis compañeros de Valga Resonancia, consejeros y presidentes de las demarcas. Pues vamos a la parte interesante, ¿no? Yo creo que hay que abrir la llave. Les voy a explicar. Aquí yo le voy a pedir a las señoras que abran la llave, el agua va a salir ahí y automáticamente de ahí va la red. Tiene el pozo el más alto sistema tecnológico. Los científicos de la ciudad, la universidad, los científicos de la universidad nos pidieron que sectorizáramos. ¿Qué quiere decir? Que sabemos a dónde va a ir el agua, sabemos en qué horarios, cuándo se ocupa más o menos agua. Todo es alta tecnología. Eso es lo bonito. Entonces, son los mismos tubos, pero la tecnología es otra. Y este es un primer paso para sectorizar. Este pozo nace sectorizado. Entonces, vamos a saber cuánto agua va a Valledorado, a Providencia, a Capricornio y a las otras colonias. Eso es lo importante. Se va a poder administrar mejor el agua. Así que, sin más... A ver, maestras, dele. ¿Para dónde es la vuelta? También que la sigamos cuidando. Sí, ah, sí. Si vamos a tener agua, la desperdiciemos, ¿verdad? Dos, tres. ¿Muchas vueltas? Dele, 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 dele. No, nada más. Dele, 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 dele. Ahí va, ahí va. Véngase, véngase, véngase. Ábrele, ábrele bien. Vale mucho lo que ustedes dicen. Sigue, sigue nuestra responsabilidad cuidarla. Esta es una generosidad que tiene la ciudad de todavía darnos agua del subsuelo. Está hasta calientita. Y nos toca a los ciudadanos, al gobierno y a los ciudadanos, cuidarla. Tóquela, tóquela. Vean, aquí hay un contenedor, está lleno. Somos felices con esta agua. Yo sé lo que significa, yo sé lo que significa. Y está bien, señorita. Sí, está bien. Pues muchísimas gracias, vamos a seguir trabajando. Hay nuevos, hay nuevas acciones del agua. Insisto, lo importante es cuidarla entre todos, seguir haciendo esto. Interapas ha hecho un gran trabajo. Yo felicito a Interapas y a los técnicos, les daría un aplauso. Las amas de casa, le agradecemos. Muchas gracias. Pues les voy a seguir informando. Gracias. Gracias. Gracias.